Tenemos el lanzamiento de lo que es el primero y el segundo refuerzo para lo que son niñas, niños y adolescentes. Creo que es una etapa importante que tenemos que afrontar entre todos. La situación sanitaria que estamos viviendo hoy se debe al alto porcentaje que tiene la provincia de Santa Fe y el país en lo que hace a vacunas COVID. Los casos siguen, la alta transmisibilidad que tiene esta variante continúa con pacientes internados. Han bajado, es verdad, la positividad, el número de casos en la última semana ha descendido casi del 50%, pero seguimos teniendo pacientes internados, tenemos pacientes fallecidos en la última semana, el número de 4. O sea que creo que las vacunas nuevamente ratifican la importancia que tienen completar esquemas. En esta oportunidad viene el primer refuerzo para niños y niñas que van entre 6 meses y 2 años, o sea, casi a cumplir los 3 años, viene su primer refuerzo, y el segundo refuerzo que va de 3 años hasta los 17 años. En caso de pacientes inmunocomprometidos, como siempre decimos, igual que los adultos, de 12 a 17 años le correspondería un tercer refuerzo y los más 18, por supuesto, convocarlos a completar los esquemas, sea el primero, el segundo o el tercer refuerzo, luego de haber cumplido los 4 meses de la última aplicación. En un principio, la primera vacuna que fue autorizada fue Sinopharm, que fue para mayores de 3 años, en este caso requirió una dosis que se llamaba adicional para completar lo que eran los esquemas primarios, entonces aquí vendría lo que sería el primer refuerzo y segundo refuerzo, los que van entre 12 a 17 años. Y por supuesto, estamos aplicando en este momento vacuna moderna, que es la vacuna que tenemos disponible, y la diferencia que tiene no tiene que ver con la vacuna, sino tiene que ver con la dosis. Es una dosis pediátrica que es la mitad de dosis que tiene el adulto. O sea, habitualmente en los refuerzos se utilizaba 0,5 microgramos en cada dosis, y en este caso es 0,25 microgramos. Los vacunatorios somos de siempre, nosotros tomamos que en el rango etario menores de 6 años los hagan los vacunatorios que están acostumbrados a hacer este tipo de vacunación, y si no los vacunatorios que tenemos ahí, no los vacunatorios móviles, por supuesto, donde sí ofrecemos la vacuna de calendario para completar los esquemas, como así también las vacunas COVID.